Bienvenidos de nuevo, volvemos de la pausa publicitaria y ahora estamos con Toñi Díaz y Juan Molina que soy la familia de acogida de Galexell, ¿no? Sí. Que además me habéis dicho que lleva ya cuatro años viniendo a vuestra casa. Este es el cuarto año que viene ya, sí. Y decirme, contarme, ¿qué es lo que os llevó a participar como casa de acogida? Pues yo hacía ya mucho tiempo que tenía ganas de traer un niño y un día mi hijo trajo del colegio un papelito que decía que se podían acoger niños y tal. Y entonces pues me animé y desde entonces ya llevo seis años acogiendo. Este niño lo he traído cuatro y otra niña que la traje dos añitos. Pero ya no pudo venir más y nada, pues ayudarlos a que... Porque viven en un ambiente insano y ya lo sabemos todos, pero hasta que no te metes un poco más de lleno en su vida y en traerlo y tal, no sabes la necesidad que tienen de venir. Y entonces, desde entonces pues estamos acogiendo y estamos encantados, vamos. Investigaste un poco por internet de cómo era la vida allí, ¿no? Sí, sí. Aparte que también cuando empiezas a ir a las reuniones ya te cuentan un poco a través de la asociación, de los problemas que tienen los niños. Y entonces pues vamos que ya... que no lo dudas, vamos que... Y en tu casa, en tu familia, en tu caso fue bien recibida tu decisión, o sea, fue una decisión... Al principio dudaron un poco, al principio dudamos un poco, porque claro, una experiencia no iba y todos teníamos dudas de a ver cómo se iba a dar y tal. Pero luego ya una vez que están aquí, como cuando los conocen y sabes que son unos niños muy buenos, muy educados... Entonces, que no... que es fácil adaptarse a ellos. Y además que es una experiencia muy bonita. O sea que al principio todos tenemos dudas cuando es la novedad, pero... La primera vez, claro. Sí. Juan, has dicho que tú dudaste, ¿no?, al principio. Sí, el primer año nos parecía que... porque yo por aquello entonces no trabajaba. Mi mujer sigue trabajando, gracias a Dios, como dicen las beatas. Y estaba yo solo y yo sí iba a saber que me iba a ocupar de toda la movida. Y no me parecía yo que lo tenía muy... Pues yo tenía, a pesar de que no trabajaba, tenía otra ocupación, el campo, en fin, en reo, teatro, todas mis historias. Y no estaba muy... por la labor, luego sí, bueno, la verdad que más... Con el ESEI ha sido súper fácil, también es muy buena gente. Habla casi nada que yo español. Es muy listo, muy inteligente. Muy listo. Total, que después de aquella primera experiencia, ya el siguiente año ya no tenías dudas, ¿no? Sí, bueno, el segundo año es que fue con una niña... Que nosotros el primer año que acogimos trajimos a una niña que era mayor. Porque mi hija era mayor y yo empecé a traer niños un poco de la edad de mi hijo. Entonces, esa niña era mayor y tampoco daba problemas, porque era una niña ya mayorcita. Independiente, ¿no? Claro, exactamente. Autosiciente. Entonces, después ya decidimos traer otro más pequeñito para adaptarlo un poco a la edad de mi hijo. Porque para que estén juntos, vayan juntos a la piscina y al oratorio, cómo van y todo eso. Sí, se invierte mucho. Es que se saben buscar muy bien la vida, porque son niños que están acostumbrados prácticamente a estar solos en casa. Los padres salen fuera y cuidan unos hermanos de otros. Entonces, que no es... Hombre, hay de todo, ¿no? Porque ahora hemos visto a otro niño que le ha traído una amiga mía y es mucho más travieso. Pero es que Alecsei es un niño, como usted está diciendo, Juan, que es que no da ruidito. Se adapta todo, come bien, duerme bien, obediente. O sea que no da ningún problema. La mayoría son así, ¿eh? Alecsei, ¿eso es verdad? ¿Eres bueno? ¿Y obediente? Desde al lado se ve mejor, pero creo que es así. ¿Y te gusta venir con ellos? Claro que sí. Sí me gusta. ¿Te asusta el viaje tan largo? La primera vez me asustó mucho, sí. Pero ahora ya es como... Ya es como un trabajo que es... Sí, como para llegar al destino, ¿no? Es que el primer año tuvieron un pequeño problema, ¿no? El segundo año. El segundo año, ¿no? Fue cuando tuviste problemas del avión, cuando no pudiste venir, estuviste aquí tres días, ¿no? Es que hubo un año que tuvieron un problema con unas tormentas que hubo allí en Bielorrusia. Y entonces, pues, tuvieron que hacer, bajarse del avión. Tres días de viaje. Tengo una noche de hotel, pero eso fue, creo, el segundo año que vino a la ESEI, ¿no? El primer. Primero. Sí, por eso dice que lo pasó peor. Es que el pobre lo casó a la ULAB. Es que, además, tuvieron que... Sí, es verdad, que es la primera vez. Y le pasó todo eso. Tuvimos que ir a recogerlo con un Odu hasta Lisboa, porque el avión lo dejó en Lisboa. Tuvo muchas complicaciones. No se suelen dar esos casos, pero... Tardó en tres días en llegar... Bueno, la gente aquí estaba desconcertada. Y... Fatal. Y a estos pobres, pues, imagínate, yo estuve... Y este porque más o menos era de los más grandes, pero que había chiquitillos, pues, los hay que vienen y con siete años, siete, ocho años. Pues esos pobres, pues, venían muertos, los pobres y desorientados. Alesey, ¿y qué es la comida que más te gusta de España? De España es arroz. ¿El arroz? Sí. ¿No te gusta el salmorejo? ¿El tomate? La he comido pocas veces. ¿Por qué no la hace mucho? No sé si... Es que ellos comen muchas sopas más calientes. Yo las sopas frías le resultan raras. Lo que es el gazpacho, el salmoreo y eso. Ellos comen allí a diario sopa... Sopa caliente, ¿verdad? Sí. No, pero de las sopas que más le gusta es la sandía. La sandía... Le sellan la sandía y se le ponen esos... La fruta le gusta mucho. ¿Y todas las frutas? ¿Por qué fruta se come? Pero come bien de todo. La pasta, patatas, todo. Y aunque no les gusta, se lo comen también, porque... Tienen que comérselo. Son agradecidos, ¿no? Sí, sí, sí. En la mesa. Comen menos. Me lo he preparado, me lo voy a comer. Sí. La verdad que sí. Vamos a ver que ha editado mi compañero un vídeo del momento de la llegada, porque estuvimos allí con vosotros esperando. Sí, lo vi. Y la verdad es que fue un momento muy emotivo. Por lo menos, para nosotros, que no esperábamos a nadie, que no resultó emotivo para vosotros. Imagino que tuvo que ser... Es un momento muy bonito. Vamos a verlo en el monitor. Vamos a verlo en el monitor. Vamos a verlo en el monitor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sí, recordarlo es muy emotivo y la llegada fue muy, muy, muy bonita, muy especial. No quiero pensar cómo es la despedida. ¡Uf! Un valle de lágrimas en algunos sitios. La despedida es... hasta que... estar nervioso ya los dos o tres días primero preparándole las maletas y todo. Y ese momento es triste porque sabes cuando vienen, que se van a ir y sabes que van a estar, pero luego a la estancia se te hace muy corta. Con 40 días pero se pasan molando. Se hace muy corta, sí. Se hace muy cortita. Entonces cuando se van pues a ver se te queda como tristeza, pero sabes que te queda la satisfacción de que has hecho una cosa por ellos y que se van. Y cuando repiten, yo por ejemplo este año pues peor todavía porque sé que ya es el último y creo que lo pasaré peor que ninguno ya porque sabes que van a volver. Claro, porque en los años anteriores decía, bueno, pero el verano que viene va a volver. Claro, pero ahora ya, ya sé que me va a costar un poquillo más. Pero bueno, si alguna vez tenemos la oportunidad de traerlo por nuestra cuenta lo intentaremos porque no quiero que se pierda esa relación. Pero como te he dicho antes, él quiere ser aviador, quiere ser piloto de avión. Y he dicho que si pasa por aquí que ya nos mande un saludo, escriba algo, una pancarta, cualquier cosa, cuando sea ya piloto. Bueno, de todas formas, durante el resto del año sí podéis mantener contacto con ellos, ¿no? Nosotros tenemos el WhatsApp porque ya hoy en día, eso, y tenemos el WhatsApp y nos escribimos y vamos que sabemos de su vida, de vez en cuando. No mucho porque tampoco tenemos una relación de estar continuamente llamándonos y tal, pero que sí, que varias veces al año han tenido contacto con él y con su familia. Alisté, ¿y has hecho en estos cuatro años? ¿Has hecho muchos amigos aquí? Sí, del colegio y del oratorio también. ¿Y te gusta el oratorio? Sí, es muy divertido. ¿Le gustan las niñas del oratorio? Ah, claro. Te lo he dicho. ¿Le gustan las niñas del oratorio? Claro, ya va siendo más grandecito. Claro, ya con 13 años. Porque hoy ha sido la última vez que luego, porque ha ido como ido a por él, y estaba así en un grupo y todo, niñas así, Digo, no, Nacho, que te hincha, que estás ahí, que estás ahí, que estás... Digo, estábamos muy guapos. Uy, 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 sí, sí. Demasiado, demasiado. Es que mira lo guapo que es él. Es que es muy guapo, sí. Imagínate que tiene que ser el terror de las niñas, vamos. Estaba y rodeado. Y dice, demasiado guapa, demasiado. ¿Y cómo organizáis vuestra rutina una vez que llegamos? Pues nada, nosotros ya tenemos preparado su cuarto y todo, y ellos pues ya normalmente se levantan tarde. El año pasado se iban al cole de verano, pero ya decían que les aburría mucho porque eso es para niños más pequeñitos. Y entonces este año dije que no fueran, porque es que tenían demasiado estrés y no descansaban. Y ahora se levantan tardecitos y ellos preparan su desayuno y luego ya cuando por la tarde se van al oratorio, luego vamos a la piscina, en fin. Sí, porque estamos trabajando. Y ahora pues nos vamos a ir de vacaciones también. Por la mañana trabajamos los dos, ahora. Pero que ellos se apañan muy bien en casita. Claro, con su edad y... Claro, cuando son más pequeños, porque cuando eran más pequeñitos estaba Juan en casa, por eso los traíamos. Si no, tampoco podíamos haber. Yo entiendo que los padres, muchos padres no quieren por eso, porque trabajan los dos. No quieren traer niños, pero que te apaña bien. Que si dices a traerlo, que se puede sobrellevar bien, ¿sabes? ¿Y organizáis algún tipo de plan especial, aprovechando que está él? Pues sí, nosotros casi todos los años nos vamos nuestra semanita a la playa y este año pues también. Me gusta llevarlo a la playa porque para los problemas que ellos tienen de tituloida y todo eso, les viene muy bien. Y hemos organizado también a través de la asociación, como yo también estoy en la directiva, un día de playa para todos los niños que han venido, junto con las familias que quieren apuntarse. También para echar el día ayer la playa con ellos. Y nada, pues lo que hacemos normalmente en verano aquí, pues seguimos nuestra rutina cotidiana. Casi todos los días a la piscina, mi cuñado tiene una piscina, nos vamos casi todos los días, entre semana y si no a los fines de semana a la municipal. Si cuando te das cuenta se ha pasado el verano, si dices ya. Por eso que... Este se lo pasan bien. Que se lo pasan muy bien aquí. Alexei, ¿qué es lo que más te gusta de tu día aquí en Pozo Blanco? Mi laboratorio, los paseos. Y la piscina, piscina. Y la piscina. Dormir, dormir también. Dormir también le gusta. Y la tele. Y la tele. Y la música, también le gusta mucho escuchar música. Total, que son unos días maravillosos para vosotros. Sí, la verdad que sí. A la gente a que acojan. Yo ya lo he dicho muchas veces a todos mis amigos y a todo el mundo se lo digo. Y ahora que estoy en la directiva, más todavía. Porque ya estoy metida adentro y estoy mucho más al tanto de todos los problemas que tiene. Y la cantidad de niños que necesitan venir. Y la verdad que es una pena, pero... Es por su salud. Cada vez vienen menos niños. Este año han venido 22. El año pasado vinieron 25. Y hubo un tiempo cuando al principio del accidente nuclear venían hasta 100 niños. A través de esta asociación. O sea que... Sí, que parece que se está olvidando mucho porque la gente no... La ayuda solidaria a los niños. Claro, porque la gente cree que ya eso pasó. Que aquello ya fue un accidente que pasó y no se dan cuenta que aquello está todavía súper contaminado. Viven en un ambiente insano total. Y el hecho de venir aquí 40 días al año, durante 4 años, que es lo que más o menos, según se calcula, que le hace tener muchísimas más defensas. De hecho, hay estadísticas de todos los niños que salen fuera de allí. Están luego muchísimo más sanos durante todo el año. No tienen tanto resfriado. Es que, de hecho, los niños allí están muy enfermos. Están casi siempre en unos sanatorios que les llaman allí. Se tiran a lo mejor un mes allí como cuidándose. Y los niños que vienen aquí están muchísimo mejor. De hecho, sus padres son los primeros que permiten que vengan. Porque saben que es bueno para su hijo. Sí, no debe de ser fácil dejar salir a un niño de 7 años, 8 años, a otro país, que ni conoce, ni ha visto en tu vida, ni la verás. Niños tan pequeños. Niños tan pequeños. Y sin embargo, los padres lo hacen porque... No debe de ser nada fácil. Vamos, por lo menos, para mí no lo sería. Y dejar que se vengan, pero es por eso, es salud, el sol, el agua, de la piscina, la comida. Es súper importante porque allí una pieza de fruta vale 4 o 5 veces más que aquí. Y aparte que no está sano. Las caras aquí, pues allí vale 4 o 5 veces más. Entonces, no es fácil el acceso a ellos. ¿Y por qué 4 años de límite? Porque según la asociación, dicen que en 4 años ya los niños más o menos han cogido ya defensa. ¿Para el resto de su vida? Bueno. ¿O para su etapa infantil juvenil? Yo exactamente tampoco lo sé, pero es una cosa que estará impuesta así también. Porque quieren darle oportunidad a más niños. Porque a lo mejor si tú empiezas a traer a un niño con 8 años y pueden venir hasta los 15 o 16 a lo mejor, pues fíjate si son años ahí que están perdiendo otros niños de venir. Y cada vez como hay menos padres de acogida, de todas maneras siempre se ha puesto ese tope de 4 años. Tengo yo entendido. Vale, entonces tenemos que animar a que las familias vuelvan como años anteriores a un montón de niños. Estamos luchando por ellos, encima como somos nuevos en la directiva, que tenemos también mucha ilusión de que el año que viene vengan, porque este año se nos ha dado bastante bien, han venido los niños a no ir salvos, porque en fin, que lleva una complicación. No deja de ser un pechisquito el organizar el viaje de los niños. La verdad que hasta que no los vimos bajarse del autobús y dijimos ya están aquí, es que los visados, todo, que es que lleva una complicación, que en fin, tiene mucho papeleo. Bueno, ella que secretaria es la que mejor no sabe. Yo el primer año que lo he hecho y cuando han venido digo, pues se ve que todo ha salido bien porque están aquí, ¿no? Aquí están. Exactamente, pero eso que animamos mucho a los padres, que se anime la gente, que es verdad que a los niños no dan ruido, hombre. Yo hablo con mi experiencia, pero con la mayoría de padres de acogida que hables te van a decir eso, que es una experiencia enriquecedora para todos. Nosotros ayudamos a los niños, nuestros hijos aprenden a compartir sus cosas con otros niños, que en fin. Eso te iba a decir, porque ¿qué dicen tus hijos? ¿Cómo viven tus hijos en la experiencia? O la han vivido ya, tu hija que ahora me has dicho que tiene 19 años y que ha compartido la experiencia con una niña y tu hijo. Mi hija ahora está disfrutando lo más que antes porque al ser más mayor se está dando cuenta más de la necesidad que tiene, ¿no? Cuando venía de más chico ella era como más una imposición, ¿no? De que yo había dicho el niño viene, el niño viene. Pero ahora ella se está involucrando, me echa una mano en el papeleo y está disfrutando y se está dando cuenta de que es una experiencia bonita y a ella también le enriquece. ¿Y para tu hijo, por ejemplo? Pues mi hijo tampoco se entera mucho del por qué, en realidad, por qué viene, pero él contentísimo. Sí, él contentísimo. Los primeros años le costó un poco adaptarse también a estar juntos y tal, pero ahora ya... Sí, había tenido su bronca de vez en cuando. Se peniaban de vez en cuando, porque eso es lo normal. Pero ahora están, vamos, se los pasan pipa los dos. Van siempre juntos a todos lados. Van siempre juntitos. Y además, siendo de la misma edad, es un compañero de juegos permanentes. Se lleva muy bien, la verdad que sí. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por contarnos vuestra experiencia y Alexei, que pases un verano increíble. Gracias. Pues nosotros hasta aquí, en nuestro programa de hoy, conociendo un poco más a fondo la rutina y la vida de los niños bielorrusos que vienen a su familia de acogida, a los pedroches y el guadiato. Espero que les haya gustado. Pasen buenas noches. Gracias. 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 Gracias.